La resistencia cultural en sus diferentes vertientes, como el canto popular, el teatro o las letras, por poner algunos ejemplos, configuraron una respuesta de la población uruguaya frente al sistemático avasallamiento de la libertad de expresión practicado por el régimen. A 40 años del golpe de Estado, esto es lo que la dictadura nos dejó. Hablaremos de cultura, arquitectura y urbanismo. Aquel país que se había tipificado como la Suiza de América, el welfare state, el país afrancesado de espaldas al continente, bueno, que ese país empezaba a latinoamericanizarse. Es decir, a participar de la misma tragedia problemática y psicosis, digamos. El golpe de Estado significó un estancamiento y un atraso cultural. Es de 50 años que quedamos detenidos. Yo recuerdo en aquel entonces, teníamos un grupo artístico, el Conjunto Mantú, que sigue existiendo hasta ahora, y que teníamos que hacer actuaciones por el Ministerio de Educación y Cultura, y nos llevaban vehículos, las Fuerzas Armadas, a los lugares de actuación. Y a mí me llamaba mucho la atención que tomaban a toda velocidad por las calles, flechadas a contramano, con una impunidad total. ¿Cómo fue el trabajo en opinar y la relación en particular con el doctor Enrique Tarigo? Bueno, teníamos la sensación, la convicción de estar participando en algo importante, de ser parte, aunque fuera en la minúscula proporción que a nosotros nos correspondía, de ser parte de un esfuerzo opositor, de una lucha por la libertad, de algo que nos emocionaba. Hacía que sintiéramos que lo que hacíamos estaba lleno de contenido, de sentido, y nos gratificaba muchísimo a pesar de todos los riesgos que en aquel momento pudiera haber. Y lo sabía, cada tanto pasaba una cosa rara. Un día me acuerdo que llegué y pregunté, al estilo, bueno, este Arigo, no, está en Maldonado y Paraguay, estuvo esta mañana. Bueno, y Hierro, no, Hierro también está en Maldonado y Paraguay, se lo llevaron más tarde. Y Guntin, no, Guntin también, estaba toda la plana mayor de opinar detenida. El único columnista que había llegado con una columna era yo, terminó siendo editorial mi columna, fue la única vez que me pasó que mi columna fue editorial de opinar, porque todos los demás estaban detenidos prestando declaraciones. Había situaciones ridículas, ¿no? Había, en Mina había un detective cañahueja, eran dos, uno negro y otro rubio, como en las películas, los dos de traje, con lentes negros, entraban separados a la jefatura para que no sospecharan que eran detectives. Y él iba y te decía, en la puerta del cine, documentos. ¡Pah! Los dejé en casa. Bueno, Delgado me va a tener que acompañar entonces. Te llevaban. Es decir, sabía quién era, pero te pedían documento igual. ¿Se puede decir que la dictadura, desde el punto de vista cultural, tuvo alguna impronta que caló en la vida de los uruguayos? Bueno, yo no sé si efectivamente caló, porque inspiraba rechazo, por lo menos en lo que yo creo que era la mayoría de la población. Pero había aquella prédica nacionalista incesante que empezó con el año de la orientalidad, cuando había que escribir en todos los escritos dirigidos a la administración pública, 1975, año de la orientalidad. Y había un machacar permanente con los hechos históricos, la gesta artiguista, etc. Y eso creo que se mantuvo durante la mayor parte de aquello que se llamó el proceso cívico-militar, o sea, la dictadura. Y terminamos con el monumento a la bandera, ahí frente a Tres Cruces. Creo que es parte de la misma prédica nacionalista que generó, me parece a mí, más rechazo que adhesión, porque la gente veía que detrás de aquello lo que había era la dictadura. Con el sol que me ilumina, con un libro entre mis manos, con el alma limpia y clara le respondo al Uruguay. Acompaño yo tu obra, mi esfuerzo es para ti, bajo un cielo azul le respondo al Uruguay. En cualquier lugar del mundo, con orgullo gritaré, muy confiado estoy, por saber de ti, yo respondo al Uruguay. Respondo al Uruguay. Uruguay para mí es igual democracia, si no hay democracia no hay Uruguay, o sea que toda aquella prédica nacionalista estaba vacía de contenido y de sentido porque se apoyaba en la negación de lo que es la esencia misma de este país. Afortunadamente esa sensación de eternidad se fue desmantelando poco a poco. Y la gente empezó a darse cuenta de que la vida es una sola, de que no hay mucho más para hipotecar. Y eran capaces de robártela porque sí, de quitarte la vida porque sí. Y uno se esmeraba muchísimo por dos razones, porque primero había un tema de peligro, de que la nota no se publicara si decía cosas demasiado arriesgadas, o estaba el peligro de que el régimen sancionara al que dijera algo que al régimen no le gustaba. O sea que hay un primer motivo para tener muchísimo cuidado. Y el segundo motivo era que, como todos sabíamos que eso era así, uno se esmeraba por filtrar lo que quería decir y meterlo allí entre líneas. Y sabía que los lectores iban a leer entre líneas. El lector de aquellos años era mucho más atento, mucho más minucioso, era mucho mejor lector que lo que somos hoy. Si bien la densidad habitacional es algo más que satisfactoria, tres personas por vivienda, Uruguay se preocupa por dotar de viviendas confortables a todos sus habitantes. Así es como surgió el Plan Nacional de Viviendas, creándose un fondo nacional mediante aportes individuales, emitiéndose papeles de bolsa e instaurándose un sistema de ahorro. ¿La dictadura tuvo una política de vivienda? Claro que sí. La dictadura tuvo una política para el país y por ende dentro de la vivienda también. Es decir, ellos vinieron a cumplir un rol fundamental, sacar al Estado, ir sacando al Estado como interviniendo en la vivienda. Entonces, la dictadura sí vino a instalar una política de vivienda neoliberal. ¿Hubo una política de vivienda que comenzó previo a la dictadura? En particular, un programa que se convenia en el año 72, obviamente se comienza a construir en dictadura. Que es un programa nefasto. Es un programa, un convenio entre el INVE y la Intendencia de 1044 viviendas para erradicar cantegriles. Entonces, la teoría en el momento era ser vivienda transitoria. En el sentido de pensar que después iba a venir la vivienda definitiva. La vivienda definitiva no vino nunca. ¿Se acuerdan aquello de categoría A, B y C? ¿No? Es decir, si tenías la C, eras destituido, si eras empleado público, no podías operar ni en un club de babi fútbol. Bueno, en las cooperativas de vivienda votábamos a los no tachados y los tachados detrás de la puerta seguían funcionando. Es decir, sabíamos que nuestros dirigentes naturales para la gente seguían funcionando. El canto popular, el teatro independiente, utiliza los salones comunales como verdaderos teatros de resistencia en aquel periodo. ¿La dictadura combatió al movimiento cooperativo? La dictadura tiene tres periodos con el movimiento cooperativo que lo va desestructurando. Uno primero que es a partir del año 74 donde se cierran todos los préstamos para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Es decir, se termina, no hay más financiación. Y a través de sucesivas órdenes de servicio interno van aumentando los intereses de los préstamos y se roba absolutamente toda la cartera de tierras del banco hipotecario para viviendas de interés social. Léase para cooperativas de vivienda, para INVE y se le otorga a la promoción privada. Entonces, uno tiene que saber ¿vino a ser una política? Sí, vino a ser una política para las grandes cámaras de industria de la construcción. Eso es lo que vino a ser la dictadura. En Uruguay, la promulgación de la Ley de Vivienda del año 1968 buscó promover mecanismos de acceso a la vivienda a través de la obra pública, la obra privada y el régimen cooperativo. Sin embargo, con la implantación de la dictadura en 1973 se consolidó un proceso de disminución de la presencia del Estado en las políticas de vivienda. Sacan un decreto donde derogan la Dirección Nacional de Vivienda. Ellos decretan, se disuelve la DINAVE y pasa todo a la égida del Banco Hipotecario Uruguay. ¿Quiénes estaban en el Banco Hipotecario Uruguay como directores? Los militares. Ellos instalan en el país la vivienda mercancía y dejan amplísimos sectores de la población sin poder acceder a los programas que la ley preveía para sectores de poca capacidad de ahorro. No se animaron a hacer lo que hizo Pinochet en Chile que fue bombardear a los barrios obreros. Tengamos en cuenta que el nacimiento de Fútbol no tiene en sus inicios a los líderes sindicales de primera línea en aquel Uruguay polarizado y obviamente que se cuela, se cuela en la ley las cooperativas de vivienda en el año 68, gobierno de Pacheco y también se construye en el periodo de la dictadura. Las cooperativas de ayuda mutua que existían eran porque tenían personería jurídica previa al golpe. ¿Se entiende? Entonces, para estas cooperativas de ayuda mutua que existían en el año 79 se las hostiga concretamente desde el punto de vista económico. Los préstamos que para cooperativas de ayuda mutua tenían un 2% de interés pasan a un 6% de interés. Y además se les exige un ahorro previo de un 5% del costo de la vivienda. Con lo cual se contradice absolutamente el espíritu de la ley. Porque, ¿cuál es el espíritu de la ley del 68? El espíritu de la ley del 68 refiriéndome al capítulo cooperativas era muy claro y muy sensato. O sea, para aquellos sectores que no tienen capacidad de ahorro, que no tienen capacidad de ahorro, cooperativas de ayuda mutua. Es decir, sustituyen el ahorro, digamos, monetario por el trabajo en obra. En las cooperativas el socio que entrara tenía que ser presentado por otro socio. Es decir, que daba una seguridad de quién era el vecino. Asambleas igual se tenía que hacer claro. Teníamos que muchas veces disfrazar cumpleaños para poder hacer una asamblea. Hay que acordarse que teníamos que mandar la lista, nombre y apellido de la gente, incluidos los niños, de quién iban a venir al cumpleaños. Te voy a nombrar, ya que veníamos con el tema vivienda, te voy a nombrar dos conjuntos muy importantes que son de esta época del boom. Uno es el conjunto América y otros el Euskalarría. En particular el Euskalarría, digamos, es muy interesante su análisis porque en rigor, en rigor, si alguien me preguntara ¿tú tenés inconveniente con la localización del Euskalarría? Mi respuesta es no. Porque es un barrio que está muy bien conectado con el centro, es un barrio que tiene mistura social, por tanto, acá no hay un problema de localización. En un barrio que tú tenés una densidad más bien baja o media, digamos, lo lógico es no realizar una agresión de ese tipo al barrio, ¿viste? Es decir, se podrían haber hecho la misma cantidad de viviendas con una densidad media, pero no esta cuestión, digamos, de desestructuración de la ciudad. Si tú te colocás en una calle transversal a camino Carrasco, la sensación que tenés es una sensación de un corte, no de una integración al contexto urbano. Las propias tipologías del Euskalarría también son sumamente discutibles. Siempre hay un estar comedor de doble orientación. Esto que es muy interesante desde el punto de vista de la flexibilidad de la familia, porque si lo quiere cerrar, lo cierra, si quiere dejarlo todo junto, lo deja todo junto. En el caso del Euskalarría hay apartamentos que todos los ambientes dan a una misma orientación. Yo digo, pobre las familias que viven al oeste. Es un desastre, absolutamente. Euskalarría es un desastre. ¿Qué pasó con los alquileres durante la dictadura? Llegan a aumentar en el año 75 un 83% los alquileres. Imagínense si en este momento llegara a haber un aumento de ese carácter. Por lo tanto, toda la plaza inmobiliaria estuvo a favor del gran capital inmobiliario, porque acá no nos podemos confundir. La dictadura no golpeó a todo el mundo igual. Aquí, Malvín Norte, por ejemplo, Malvín Alto, complejo que hoy se encuentra construido por Pérez Noble, recuerdo que hacían la propaganda de que tenía una piscina. En Malvín Alto viven aproximadamente más de 250 familias. En la piscina podían entrar 20 personas paradas. Y así se promocionaba y así se vendió y así lo financió el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Qué sucedió en Barrio Reus al sur? Pasó lo mismo que pasó con muchas ocupaciones. No es el único caso. Lo que pasa es que lo del Reus Sur, lo del Reus al ser un edificio tan interesante y tan importante y tan apropiado por el barrio tuvo un simbolismo mayor y bueno, nada más porque vivía muchas familias. La vida continuaba siendo relativamente tranquila y este barrio se caracterizó por ser una zona muy alegre que transmitía la alegría de vivir. Era un barrio muy, bueno, está ubicado geográficamente en una posición privilegiada y la gente era muy comunitaria aunque ya por los años 70 había cambiado. ¿Quiénes vivían en este barrio? En el barrio vivía gente que probablemente algunos, algunos, pocos de los fundadores del barrio y había un conglomerado heterogéneo de gente ¿no? Muchos extranjeros pero y muchos negros por supuesto ¿no? Que fue lo que le dio una especificidad al barrio porque ha sido cuna del tambor barrio Reusa el sur o barrio Encina es típico por eso mismo. Como vivía fundamentalmente o mayoritariamente digamos afrodescendientes en ese sitio la dictadura decidió expulsarlos decidió expulsarlos de una manera violenta además y los localizaron en las periferias críticas de Montevideo con lo cual con lo cual las pérdidas fueron absolutas porque imaginate que si una familia vivía en pleno barrio sur y tenía un empleo cercano bueno imaginate lo que significa este mudarte de la noche a la mañana a Casavalle o a Cerro Norte ¿Cómo fue la llegada de las fuerzas armadas al barrio? Lo primero que llegaron fueron los cedulones los cedulones de desalojo y que se hablaba se rumoreaba que iba a ocurrir pero como esas cosas que uno dice va a venir un temporal pero no pensaba que nunca iba a venir pero llegaron los cedulones diciendo que en tal fecha en pocos días había que dejar desalojada la vivienda y la gente lo tomó con mucha sorpresa el que pudo salir de la zona alquilarse en otros barrios lo hizo muy poca gente se fue se fue tranquilamente tomó sus cosas alquilarse y se fue pero la gran mayoría no lo pudo hacer y tuvo que esperar la la altitud de del gobierno ¿usted vio el momento en que los vecinos eran desalojados? lo vi todo lo vi todo porque coincidió la muerte del barrio justamente con el fallecimiento de mi madre mi madre estaba en una habitación que era justamente para la calle Minas y detrás de la ventana yo estaba al lado de ella siempre y pude ver todo 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 el operativo vi como llegaban camiones y camiones de las fuerzas armadas y vi lo que les costó tirar estas paredes que estaban hechas con un material de primera calidad pero con toda exportación todo 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 los mármoles vi llevarse marcos ventanas mármoles enteros todo eso cargaban en los camiones y se llevaban todo todo después de haberse alojado a la gente que se fue con una expresión como quien va condenado a muerte en todo caso si sos pobre y si te echan de tu casa te dan una vivienda de emergencia con el agravante además que estas viviendas de emergencia están localizadas en lo que nosotros denominamos las periferias críticas o sea ya en lugares ya en barrios con una fuerte tendencia a ser homogéneamente pobres que bueno casos paradigmáticos son Casavalle y Cerro Norte es lo que la gente denomina palomares y son son viviendas absolutamente inadecuadas en cuanto a áreas son absolutamente inadecuadas en cuanto a aislación térmica es decir son de muro simple de techo de chapa sin cielo raso es decir todas condiciones absolutamente inadecuadas para una vivienda digna la falta de de criterio y de amor que hubo de los responsables de ese entonces el presidente era general Goyo Álvarez el intendente cuando me refiero cuando el momento del desalojo y la destrucción del barrio Raketti era el intendente y el ministro de cultura Daniel Darrak fueron las tres firmas que decidieron el destino de toda esta zona ¿qué sucedió en el interior del país? yo recuerdo que nosotros entre el 82 y 83 íbamos en ómnibus a las cooperativas de vivienda a hacer asambleas que por cierto había que mandarle a la jefatura del departamento que íbamos a hablar y que no íbamos a hablar y nos recibían en la agencia de ómnibus en la parada tiras que era muy cómico además porque nos dábamos cuenta que un tipo que no conocíamos nos acompañaba y nos acompañaba a 10 metros de distancia y entraban a las asambleas y me acuerdo en Paysandú por ejemplo que los compañeros decían no, igual vamos a hacer la asamblea el tira entraba se sentaba en el fondo de la asamblea y la gente le decía ¿quiere un cafecito? la dictadura vino a desestructurar toda una política de vivienda que tenía una perspectiva social que se concebía la vivienda como un derecho entonces yo creo que si la dictadura cumplió un rol que ha quedado impune lamentablemente en el tema de vivienda que no se ha investigado a fondo todo el despilfarro que hubo y respecto al paisaje que construyó la dictadura ¿qué se puede decir? que yo recuerde dos cuestiones paradigmáticas en la ciudad bueno una es la plaza del ejército digamos que es una cuestión absolutamente anodina es una cuestión que no enriquece el paisaje urbano para nada y el otro ejemplo es la plaza de la bandera claramente no fue apropiado claramente por la gente te doy el caso paradigmático contrario la plaza Libre Serena el otro día que se inauguró estaba llena de gente y hoy pasás y está llena de gente quiere decir que hay algo desde la arquitectura o sea desde nuestra disciplina que está bien yo sinceramente no recuerdo que que en la plaza de la bandera haya sido un lugar apropiado por la gente fue una cuestión más bien monumental ¿verdad? este y tratando de jerarquizar bueno este un un patriotismo entre entre comillas digamos no recuerdo Gracias por ver el video.